Hoy, del escritor venezolano Manuel Díaz Rodríguez, leemos su cuento de título Cuento Azul. Manuel Díaz Rodríguez estudió medicina y viajó a Europa para profundizar y perfeccionar sus conocimientos científicos. Vivió en París y en Viena, donde se instaló por dos años haciendo desde allí viajes ocasionales a Italia y dominaba cuatro idiomas y desde su juventud fue un ávido lector, lo que determinó que su inclinación por la literatura se impusiera a la carrera de medicina. Ahora damos comienzo a este bello cuento. Cuento Azul por Manuel Díaz Rodríguez Cuentan las crónicas del cielo, y estas crónicas las he leído en el cielo azul de unos ojos, que el Señor de los mundos y Padre de los seres ocupa un alto trono, hecho de un solo enorme zafiro taraceado de estrellas, y deja caer, a semejanza de vía láctea fulgurante y en dirección de la tierra mezquina y oscura, su luenga barba luminosa color de nieve, a cuyo laberinto de luz llegan, a empaparse en amor y convertirse en esencia eterna y pura, todas las quejas, todos los sollozos y el llanto inacapable de la humanidad proscrita. Y según añaden las crónicas, toda alma de hombre está unida por un hilo de luz muy largo y tenue a las barbas divinas. Por ese hilo de luz invisible para ojos humanos es por donde asciende la fragancia de los corazones y las bellezas nacidas y cultivadas en las almas. Amores castos, perfume de obras nuevas, plegarias, quejas, y sobre todo lágrimas, muchas lágrimas, las infinitas lágrimas que el amor arranca a nuestros ojos. Estas últimas, en su viaje a través de los cielos, son la causa del iris maravilloso, delicia de los bienaventurados, pero al fin de su viaje y poco antes de convertirse en fuego mortal, surgen en el extremo de las cebras de luz por donde han ido, en la forma de flores efímeras y radiantes, cándidas como lirios, purpúreas como rosas, o delicadas y azules como flores de pascua. Y como a cada instante y a la vez, en el extremo de muchos hilos se están abriendo esas flores, parece como si las barbas divinas perpetuamente florecieran. Sucedió que, una vez al decir de las crónicas, uno de esos ángeles fisgones que todo lo espían con sus ojillos de violeta y lo husmean todo con su naricilla de rosa, se puso a considerar muy circunspecto, con mucha atención y cuidado, el entrelazarse y confundirse de las dos madejas de luz. La formada por los hilos que suben de las almas y la otra, color de nieve, que baja del rostro del eterno. Se distraía el ángel contemplando unas veces la ascensión continua de iris mágicos, otras el incesante abrir de rosas, lirios y campanillas, cuando de repente se fijó con insistencia en un punto y comenzó a pintársela en el rostro una sorpresa indecible. Hizo un gesto de asombro. Se le cayeron la frente como lluvia de oro alguno de sus rizos más alborotados y saltó vibrante como nunca, la centella azul y glauca de sus pupilas. Lo que sus ojos acababan de ver jamás lo hubiera concebido su mente de ángel. Dos de aquellos hilos provenientes de la tierra, y de los más hermosos en vez de correr la misma suerte que los demás, yendo a perderse en el regazo del Padre, profundo océano de amor, se aproximaban un a otro llegados a cierto sitio, y seguían así durante un buen espacio, hasta enlazarse y fundirse por completo, formando una especie de arco fulgido, por el cual pasaban a bajar por uno de los hilos las bellezas que por el otro subían. De manera que dos almas, almas elegidas a juzgar por las apariencias, se eximían de pagar al Señor de los cielos el obligado tributo de gracias, perfume y amor. El ángel, escandalizado con tal descubrimiento, lo calificó de crimen insólito, merecedor de todos los castigos, y se propuso ir enseguida a denunciarlos a los oídos del Padre. Pero como a la vez reflexionó, que a quien todo lo sabe y todo lo ve presente, así lo que es, como lo que fue y será, no podía pasar inadvertido nada de lo que en sus propias barbas estaba sucediendo. Resolvió intagar por sí mismo. Antes de romper en palabras acusadoras lo que significaba aquel teje-maneje irrespetuoso de las dos almas predilectas. Sin decir a nadie su intento, el ángel abrió sus alas de libélula, transparentes y vistosas, y siguiendo uno de dos hilos, echó a volar hacia la tierra oscura. En la tierra le esperaba una sorpresa tal vez mayor que la recibida en el cielo. El culpable, rayo de luz, objeto de su curiosidad, llegaba a un sitio apartado y agreste de la tierra española, caía en el silencioso recinto de un monasterio y terminaba, coronando la frente de un viejo monje, en el interior de una celda blanca y desnuda de cosas vanas, como la conciencia del justo. Y el ángel confundido, pero armándose de astucia, siguió los pasos del religioso, presunto reo, de una falta imperdonable. Nadie recordaba ya el nombre que tuvo ese religioso en el siglo. Un día, años atrás, había llegado al monasterio con la señal de los viajes muy largos en el vestido, con la huella de las grandes torturas en el rostro, en demanda de paz, amor y albergue. Extranjero venido de países distantes, fatigado de rar de zona en zona, se acogía al reposo del claustro. Alma grande y buena. Los hombres habían hecho de él un gran dolor, joven y fuerte, aún tenía mucha costra de ceguera en los ojos, en el pecho la tempestad de todas las pasiones, en los labios la amargura de todos los ajenjos. Pero él supo dar empleo a su energía, cultivando su propio dolor, y lo cultivó también que le hizo dar flores. Poco a poco limpió su alma, hasta dejarla blanquísima y pulcra como las paredes de su celda, y en aquella como en un incensario precioso, empezó a quemarse de continuo un incienso impalpable. La pureza fue desde entonces norma de su vida, ni una mancha en sus costumbres, su fuerza, la castidad, su mejor alimento, la oración, su alegría, el sacrificio. Nadie como él soportaba las grandes penitencias, los ayunos prolongados o las cuereles mordeduras del flagelo. Sembró virtud, y la cosecha de alabanzas no supo en las eras. Muy pronto fue de sus hermanos ejemplo, veneración y gloria. Los que le habían visto llegar como a un leproso, lo rodeaban como a quien da salud y reparte beneficios. En donde él ponía los pies, los otros ponían los labios, seguros de recoger un perfume, lo que él tocaba con sus dedos se convertía en algo como hostia, y cuando su boca se entreabría, destilaba música y mieles. La fama de sus virtudes voló con alas de paloma, fuera del claustro, y se fue apareciendo por ciudades y aldeas, tanto que muchos se apresuraron a ir en romerías a besar los pies del viejo monje. Y el ángel, viendo y observando todo eso, se admiraba cada vez más, y se entristecía mucho. En vano trataba de penetrar en el secreto de aquella existencia. En vano buscaba en el alma del monje y la mancha que, según él, había de afearla. Comparaba su propia albura con la blancura del alma del monje, y no sabía decir cuál era mayor. Pero nada le impidió seguir creyendo que, bajo todas aquellas apariencias de santidad, daban ocultas las garras del demonio. Animado por esta creencia, no se dio por vencido y, resuelto a terminar su obra, aunque algo triste y melancólico por lo infructuoso de sus primeras pesquisas, voló al cielo, para bajar de nuevo a la tierra, siguiendo el otro hilo culpable. Y por éste llegó a una ciudad americana, al seno de un oratorio discretamente escondido en una casa que tenía aspecto de antigua mansión solariega. En la sombra del oratorio se hallaba una mujer, ya anciana, la cual, puesta de rodillas, pasaba las cuentas de un rosario y dejaba salir de su boca el suave y monótono murmullo de los rezos. La dama era bastante conocida en la ciudad, en su existencia todos podían leer como en un libro abierto, e igual que a través de cristales muy diáfanos todos podían admirar sus virtudes. Vestida con pobreza, caminaba por entre la multitud entre las manos, las lismondas, la oración en los labios. Nunca abandonaba la sombra de su oratorio, sino por la de las capillas o los rincones en penumbra de las iglesias muy vastas. En catedrales, en capillas se había marchitado su hermosura como en el altar las flores, y sus días volaban en una atmósfera de cantos místicos como el humo del incienso. Los de su edad recordaban que, cuando joven, había sido bella y reinado con cetro de encantos y gracias en medio de una corte amable y numerosa. Pero sólo unos cuantos explicaban por qué un día, bruscamente, aún en la flor de los años y en la plenitud de la belleza, dejó caer el cetro de soberana, cerró el oído a los infinitos halagos de su corte y, sin más, sin más voto que el que hizo ante sí misma, renunció a las comodidades de su opulencia, a todas sus costumbres, para vivir sin fatijarse jamás arrodillada en las duras baldosas de los templos. Y el ángel siguió los pasos de la beata, como antes los del monje, pero con mejor éxito. El muy curioso, poniendo el oído al rumor de algunas almas, insinuándose a través de muchas rendijas, hurgando viejas memorias, recogiendo aquí y allá papeles amarillos, flores muertas y pálidos bucles de oro, pudo sacar de lo más hondo del pasado una historia de amor, fresca, vibrante y luminosa como las mañanas de abril. Por fin tenía en sus manos el secreto perseguido con tenacidad inquebrantable, secreto amoroso cuya tibieza de fuego oculto, bajo cenizas, lo bañó, acariciándolo dulcemente. Pero el ángel contestó a la suave caricia estremeciéndose de miedo y horror, como ante un inminente contagio. Pícaras almas. Aquellos dos seres, que tan lejos uno de otro vivían, respiraron tiempo atrás el mismo aire, bebieron antes la luz del mismo cielo, y sus almas abiertas al amor se mecieron juntas en el mismo idílico, plácido. En breves días se amaron mucho. Con todos los amores, tierna, casta, ardientemente, luego una mano profanadora turbó el idilio. La sombra de un crimen se interpuso entre los dos amantes, apagó en sus labios la sonrisa, llenó sus corazones de tristeza, y los fue separando lentamente, hasta arrojarlos por último a ella a la vida devota de un rellido casi impenetrable, a él al destierro, al áspero camino de todas las peregrinaciones. Separados para siempre, sin saber, el uno, lo que el otro hacía, fueron a dar al mismo refugio. Ella en su oratorio y él en su celda se empeñaron en matar el pasado, en extinguir las llamas del amor terreno, en volver a la paz y a la inocencia, haciéndose humildes, muy humildes, y luchando por convertir la turbia fuente de sus dolores en la onda clara de un amor divino. Después de bregar días y años, lograron su fin. Se tornaron buenos y, la plegaria, paloma blanca, se anidó sus corazones para nunca más dejarlos, pero, en realidad, en vez de matar el amor, lo mantuvieron vivo. Se aislaron alejándose de los hombres, pero le dieron forma al recuerdo de la juventud y vivieron con él en perpetuo coloquio. Creyendo no amar sino a Dios, y sólo a Dios ofrecer el holocausto sus penas, amaban ese recuerdo de la juventud y le ofrecían todos los sacrificios. Cada uno guardaba la imagen del otro como rosa de eterna fragancia en un altar sin mancilla. En ellos el amor continuaba siendo tan vivo y fuerte como antes, pero más ideal, y la plegaria, paloma blanca, fue la mensajera de ese amor secreto e invencible. El ángel reconstruyó fácilmente las vidas del monje y de la beata. Comprendió lo que significaba el abrazo de luz de los dos hilos culpables. Con toda evidencia, le parecía el desacato hecho a la divinidad, desacato acreedor a un castigo sin término y, radiante de indignación, voló al cielo, y rompió a hablar, con el tono severo de un juez implacable, en la presencia divina. —¡Señor! —dijo—. Hay dos almas pecadoras a las que debes abrumar con todo el peso de la justicia. Son dos de tus predilectas, de las que enriqueciste con los dones más excesos y colmaste de gracias. Tu generosidad sin límites la pagan con la más honda ingratitud. Viven olvidadas de ti, no sacrifican en tu honor una sola de sus bellezas, ni han quemado nunca en tus aras un solo grano de incienso. Y no solo se han olvidado de ti y de la senda por donde a ti se llega, sino que han pretendido traicionarte, haciéndote mediador de sus locuras. Su pretexto de amarte se adoran, su pretexto de rendirte culto se han convertido cada una en altar de la otra. En sus propias barbas, en tus propias barbas, ahí cerca, se están besando siempre, entregadas a un amor nada puro. Porque es hijo de la tierra, Señor, castígalas, abrúmalas, con todo el peso de tu justicia. El padre, al oír esto, sonrió con sin igual dulzura, posó la mano derecha sobre la cabeza del ángel y durante algún tiempo, la acarició, enredando y desenredando los alborotados rizos de oro. Luego dijo, —No te impacientes. Ya verás, como pronto haré justicia. Muchos ángeles y vírgenes que habían oído las palabras acusadoras del ángel recién llegado se pusieron a esperar con atención profunda el fallo del Eterno. Muy pronto, en efecto, las dos almas pecadoras, obedientes a la voluntad infinita, abandonaron el mundo. Casi a la misma hora encontraron al monje muerto en su celda y a la beata sin vida en su oratorio. Una sonrisa iluminaba sus rostros, y sobre la boca de ambos erraba un perfume. A poco de viajar en forma de chispas refulgentes, y cada cual, por su hilo de luz, las dos almas se divisaron reconociéndose a pesar de la distancia. Entonces se quedaron inmóviles y despidieron un resplandor vivísimo para continuar después el viaje y de tiempo en tiempo detenerse a lanzar nuevos fulcores. Eran besos que se mandaban a través del espacio y en tales besos los hombres no veían sino vulgares exhalaciones de esas que incendian el cielo en las claras noches de verano. Las dos chispas, viajeras, se acercaban cada vez más. Subieron y subieron hasta llegar al punto en donde se abrazaban los hilos. Ahí, encendidas como nunca, se fundieron en una sola llama, la cual, a un gesto de la voluntad infinita, se cuajó en estrella y subió a resplandecer por los siglos de los siglos en la corona de astros que cible el Señor de los mundos y Padre de los seres. Muchos de los ángeles y vírgenes que estaban atentos al fallo sintieron las tristezas de la envidia, corridos y descontentos, no acercaban a comprender porque merecían tan alto honor las dos almas pecadoras. Eran ángeles y vírgenes que no habían amado nunca e ignoraban la virtud suprema de los que saben amarse con amor abnegado y sin fin. Algunos, en el colmo de la vergüenza y la envidia, escondieron su frente bajo las alas vaporosas, en tanto que resonaba por todas partes un como rumor de innúmeras arpas heridas, y caía de vergeles invisibles una lluvia de pétalos cándidos. Y abajo, en la tierra oscura, un astrónomo desconocido, solitario habitador de una cumbre, habló a las gentes de un nuevo astro, cuya sonrisa blanca y suave alegraba el rincón más azul de los cielos. Fin